Que onda bros, el día de hoy nos van a acompañar a una nueva aventura En efecto vamos a ir al Gengis Otaku como dice en el título Pero pues quizás es un poco de clickbait ya que es la mole Sé que muchos ya lo conocerán, hay muchas cosas de manga, de anime, un poco de videojuegos Va a estar Crunchyroll, van a haber muchas cosas muy perras Y el estelar se podría decir que es Genshin Impact Ya que va a venir otra vez Paimon a lo que sería la Ciudad de México Hicimos un video anterior, por si no lo han visto vayan a verlo Se puso bastante bueno, el día de hoy vamos a ver que aventuras nos esperan en la mole Que aventuras nos esperan con el stand de Genshin Impact Y por supuesto venimos con el compa de siempre, el Mavis, ya lo conocerán Y que esperas tu wey, ya conoces la mole? No, bueno la conozco pero nunca he ido, tengo muchas ganas de ir Porque para mi es el mundo abierto del coleccionismo wey, siento que está perro Van a haber cosas muy perras, esperemos encontrar buenas piezas, a ver que tanto encontramos Y pues vayan a ver su vida a su canal, también lo va a subir Y pues comenzamos Esta la mole se llevará a cabo en el World Trade Center Está ubicado en la Ciudad de México, por si son de otros estados o de otro país De mi casa me queda aproximadamente como unos 30-40 minutos Pero créanme, valdrá la pena Ya que el año pasado se tuvo que cancelar gracias a la pandemia Y sí, nos dejaron con las ganas Así que el día de hoy venimos bastante preparados para ver que nos trae la mole Ir al evento de Genshin Impact para derrotar al Rey Lobo del Norte Irnos con algunas cacerías y de todo un poco a ver que sale Si les interesa nuestro recorrido del día de hoy, quédense con nosotros Que enseguida comenzamos Y bueno bros, pues ya llegamos a la mole Ahorita vamos a ver que cosplays, que personas nos encontramos A ver si encontramos algún suscriptor Y pues vamos a entrar a ver que nos espera el día de hoy Y bueno bros, pues ya estamos aquí en la entrada Bueno, la entrada está ahí atrás Pero quiero que vean la fila que hay Muchísima gente quiere entrar a la mole Miren, la neta está cabroncísima Cuánta gente hay, vienen muchos cosplays A ver ahorita si nos quieren enseñar alguno Y ahorita vamos a ver si podemos hablar con un cosplayer De los que vienen aquí al stand Amo este lugar Es brutal cuánta gente quiere entrar a la mole Y por supuesto no podía faltar el stand de Genshin Impact Quédense, parece que es el estelar Todo está adornado aquí de Genshin Impact Lo pueden descargar en Play 5, Play 4, iPhone, Android, PC Lo pueden descargar en todos lados, hasta de Epic Quédense cuánto hay, cuánto hay de Genshin Impact Yo creo que va a estar interesante su stand De por si acá afuera ya hay bastantes cosas El Deadpool Ah perro Viene macizo el vato Cielos, qué macizo Lo que quiero resumir con esto Es que hay un madral de gente Pero muchísima gente, miren Ah, qué cosplays tan perros Pero esto ya es otro nivel Es esto, es la hostia Así que, pues No vamos a esperar más Y vamos a entrar A trabajar Y miren Aquí está la famosísima Paimon Que vino completamente como de Lego Ah perro Viene con una calidad muy cerda Es hermosa Para la gente que vaya a visitar la mole Les recuerdo que hay una dinámica Con el hashtag Paimon en la mole Si tú la publicas en una red social El stand de Genshin Impact Te va a dar un poster Y te pueden dar ahí unos cosillos Miren Ahí hay un contilla Que suena tomando la foto con Paimon Entrando inmediatamente a la mole Nos encontramos con el DeLorean Una réplica bastante parecida El nivel de detalle Créanme Está muy cabrón En esta sección Te cobraban 100 pesos Por tomarte una foto con el carro O grabarte un pequeño video Pero créanme Por ese precio Yo también me hubiera subido ¿Qué dices tú? ¿Vale la pena? Si yo no me subí Fue más que nada Por la fila de gente que había Que eran montonales de personas Pero no dudo que me hubiera subido Y bueno banda Pues ya hemos entrado Guéchense Aquí ya tengo mi pulserita Y pues vamos a ver Qué tanto nos encontramos Aquí en la mole Y por supuesto Ahorita vamos al stand De Genshin Impact A ver qué tanto encontramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy con el Mavis A mí me viene de su cosplay Viene disfrazado de Johnny Beltrán ¿Qué pedo güey? ¡Ayo! ¿Me vas a chingar al chuti? En el doble tempo estuvo bien perga Ese güey Güey, ¿sabes que hubiera colapsado El multiverso aquí güey? Sí güey Acabo de ver a ese güey Con su cosplay de De Squid Game güey Del juego del calamar Si me hubiera traído Mi cosplay güey Del del rombo Sí, entendí la referencia Ese güey No mames Hubiera estado bien verga Hubiera estado Hubiera estado bien verga Hubiera dicho No, qué pedo güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, está adelantado güey La segunda temporada Imagínate que sí salga un puto rombo En la segunda temporada Yo lo predije Si sale yo lo predije Así es La data sí El inspector lo predijo Así es que sale güey Felicidades Eres un profeta Mames Mames Está muy cerdo Miren Por si se quieren pasar a subir Se pueden poner una fotito aquí No mames Se ve muy perrísimo Señor Qué suerte tienen algunos Y ahí está un pendejo Y bueno bros Como pueden observar Aquí atrás está el stand De Genshin Impact Vamos a hacer cosas Bastante buenas Entre ellas Ir a batallar Contra el Rey Lobo del Norte Vamos a ver Qué cosas pueden salir Y miren Lo que nos acaban de brindar Los amigos De Genshin Impact Son unas tarjetitas De puntos Son tarjetas de regalo Que puedes canjear Tú mismo en el juego Así que vamos a ver Si ahorita la gente Que gana Igual se las damos Y a ver si yo me gano una Ahorita a ver qué pasa Y si pierden Vamos a tratar de darles Un repechaje De hacerles unas preguntas Para que se ganen las tarjetas Así que pues Empecemos Y bueno bros Pues ahorita vamos a hacer El reto de combatir Contra el Rey Lobo del Norte Ahorita pues estamos Aquí en el stand De Genshin Impact Vamos a ver Qué tan difícil Qué tan pro está Ya saben que si ganan Les dan una tarjeta de puntos Para que ustedes Las canjeen en el juego Así que pues vamos a ver Qué tan difícil está Y pues Comprobémoslo Y bueno bros Pues ya vamos llegando Aquí con el Rey Lobo del Norte Ahorita a ver qué pecos Estamos aquí en Mondstadt Aquí en este lugar Se encuentra el perro Vamos a ver Si ha aprendido algo En estos días de juego Coodo ¿Qué'? ¿Qué? Es la primera vez Es la primera vez Ya me chingaron a todos. Gracias. He perdido. Vamos a ver si ahorita podemos encontrar a alguien de los que igual hayan perdido para darle las tarjetitas y a ver si ahorita alguien gana igual se las vamos a entregar, así que pues vamos a ver qué pedo. ¿Ahí están? ¿A la mole? Sí. ¿A qué vienes? Claro, llevé el postre. ¿De Genshin Impact? Se va a poner interesante. Oye, ¿no quieres participar en la dinámica? ¿De qué es? Te vamos a hacer unas preguntas y te podemos dar una tarjeta de regalo para que la conjes en el juego. Ok. ¿Vas a darse la tengo ahí o no? Ah, espera. La primera pregunta te la hago yo, va, es ¿qué representan las Cecilias en el lenguaje de las flores? Sí. No sé. ¿Qué poder es dentro? ¿Eh? ¿Qué poder es dentro? No sé. ¿No? Chao. Bueno, bro. Que sale. Mucha suerte. Que estés muy bien, cuéllate. ¿Vas ganando? Ah, mira, se lo voy a chingar. Joder, es un crack. ¿Una tarjetita? Sí, gracias. Sí, vale. Y bueno, pues ya entregamos una. Ahorita igual vamos a ver quién más gana y si alguien pierde, igual vamos a hacer una pregunta para darle un repechaje. Habían muchas dinámicas para ganar premios. Te podías tomar una foto con Paimon, te podías tomar una foto con las cosplayers, podías derrotar al rey lobo del norte, en sí esto estuvo muy entretenido. Verdaderamente ir al stand de Genshin Impact fue una total locura y obviamente no nos fuimos con las manos vacías. E incluso si no sabías jugar tampoco te ibas con las manos vacías. Así que si algún día llegan a ver algún stand de Genshin Impact vayan que pueden agarrar nuevas sorpresas aunque sean principiantes. Como les dije yo soy Rango Aventura 9 y apenas voy encaminando, ahí voy por el caminito, pero pues se hizo el esfuerzo. Pues mira hermano, si lograbas derrotar te toca un poster y te puedo dar una extra por unas simples preguntitas. ¿Quieres participar? Son dos preguntas las tienes que tener correctas. ¿Cuántos elementos hay en total? Grio, Hydro, Pyro, Dendro, Geo, Electro y Caracol. Andemos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah, perdón. Tres. ¿Pero hay otro? ¿Siete? Sí, pues sí está totalmente correcto. Nice. Y la última sería... ¿Cómo se llama la hermana? Luminex. Ah, perfecto mira. Ahí está. Gracias por participar hermano. Mientras seguía caminando por la mole encontré muñecos de una colección que tengo de asesinos famoso. Como Ghostface, Malcolm Myers, Leatherface y muchos más. Si no llegué a comprar ninguna figura es porque las figuras yo ya las tenía así que no había motivo. Y les daré un consejo. Si ustedes van a comprar en la mole, les recomiendo que se den varias vueltas. Ya que pregunté precios y en todos habían precios diferentes. Otros estaban algo caros, unos al precio y habían ofertones. Así que sí, les recomiendo darse varias vueltas. ¿Te puedo dar la tarjeta? ¿Y si quieres te puedo dar una adicional por la dinámica que estamos haciendo del video? Eh, son dos simples preguntas. Si las tienes bien, te doy otra de esas. Eh... ¿Cómo se llama el país? Teybat. Ah, perfecto. Y la otra sería, ¿cuántos elementos hay en total? Ah... Es... Zairo, Pairo, Dendro... Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. Electro... Mmm... El... El de viento... Y... Ay, creo que nada más son cinco. ¿Cinco? ¿Segura? No lo sé. Tú dime. A ver... Hago memoria, hago memoria. Y... Ah, no. Seis. Algo anda mal. Seis, porque faltó geo. No, pues, lástima que son siete, amiga. Wey. No. Son siete. Ok. Esa es grande. 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 Ahí está tu héroe. Sí. Ya lo tienes. Y... Por último, ¿sería cuántos elementos hay en total? Eh... Son siete. Ah, sí. Mira. Sí lo tienes. Correcto. Gracias por participar. Otra cosa muy curiosa que nos encontramos en este tianguis otaku fue el stand que tenía cosas de terror en específico como máscaras, disfraces completos y hasta muñecos. En verdad, habían cosas muy interesantes y muy realistas. Lo que más me sorprendió es que estaba muy barato. Incluso llegué a pensar que eran dólares por el nivel de realismo que manejan y por el precio tan económico que hay en sí. Sí estaba algo confundido, pero sí eran pesos mexicanos. Puta, qué ofertón. Pues es como un repechaje. Si respondes las dos preguntas, mira, aparte ya te llevas el póster y de esta, una tarjetita. Pero si respondes bien dos preguntas, te puedes llevar otra. Ah, ok, sí. Qué agradable sujeto. ¿Cómo se llama la hermana? Ah, Lumine. Bueno, Lumine. Ajá. ¿Y cómo se llama El País? Ah... El País, El País, El País. No me parece que este chico sea muy listo. Ah... El... El de Bento o en general todo el mapa. Sí. Ah, no llegó. No hay alguna otra pregunta. A eso se le llama estrategia. Bueno, sí, te la cambio. Eh... ¿Qué poderes dentro? Eh... El de planta. Ah, ¿me sentido? Sí. Totalmente correcto, hermano. Felicidades. Si ganas, es el póster y una tarjetita de estas. Ah, gracias. Si quieres participar en la dinámica son dos simples preguntas y te puedes llevar aparte otra tarjetita. Ok, va. ¿Quieres participar? Ok. ¿Cuántos elementos hay en total en el juego? Siguete. Ah, sí. Totalmente correcto. Y por último, ¿cómo se llama la hermana? Lumine. Ah, sí. Bien en corto. Pues mira, hermano, felicidades. Gracias. Como era de esperarse y de la misma forma algo indispensable en el mundo otaku, son los Funkos. En esta ocasión había una gran variedad de Funkos. Si tú estás buscando alguno en específico que le falta a tu colección, créeme que aquí lo encontrarás. Habían muchos stands de Funkos. Lo que más me sorprendió, y eso a lo mejor porque yo no soy coleccionista de Funkos, es que habían Funkos firmados, sí, por el actor de la película, el actor de doblaje y se llegaban a disparar muchísimo los precios. Llegaba a haber Funkos de hasta 10 mil pesos. Para mí es una tremenda locura. Puta, qué ofertón. Pero supongo que si alguien es coleccionista va a ser muy buen precio y obviamente son piezas exclusivas. Y eso créanme que no tiene precio. ¿Quieres participar por una dinámica para ganarte una extra? Sí. ¿Verdad? Las preguntas son sencillas. ¿Cuál es el título oficial de Jin? ¿De qué? De Jin. Esa es una excelente pregunta. Eh... Maestro... No me acuerdo. ¿Comí? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, una lástima. Suerte para la persona. Y bueno banda, pues también hay gente que no se las está llevando. Es triste, pero pues tenemos que ser justos. En Honduras, sinceramente el evento de Genshin Impact fue una completa locura. Conocimos mucha banda, compramos algunas cosillas y estuvo de poca madre sinceramente. Si no has jugado el juego, aquí abajito habrá un link de descarga para que lo pruebes Y métete al mundo de Genshin Impact, sinceramente está muy cabrón Sin más que decir, yo soy Xpector, mi compa es el Mavis Y nos vemos en un próximo video Hasta otra ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las últas y lo llenaron de esclavos